El periodista Melisa Jiménez, con la que lleva saliendo más de medio año. Como acostumbran, han evitado posar juntos. ¿Qué tal, Melisa? Buenas noches. Debemos salir muy bien con Melisa, aunque os cuesta salir juntos. Gracias. Lo importante es que te apoye a los conciertos. ¿Tú también la apoyas en las motos? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Venga, muchas gracias. Se apoyan y siempre cuentan el uno con el otro. Y aunque el compañero de Dani en la San Silvestre Vallecana ha sido Alex González, el noviazco entre el ex-vocalista del canto del loco y la reportera deportiva va de maravilla. ¿Todo bien con Dani? ¿Todo bien con todo el mundo? Yo creo que a todo el mundo le equilibrio y que le quieran y que le cuiden, pues le viene bien, ¿no? Está bien, ¿no? Y yo creo que es positivo también. El premio especial al artista nacional más polifacético es para... ¡Eh! Todos juntos. ¡Dani Martín! ¡Gándame! 2014 viene cargado de conciertos para Dani Martín. Un año para el que el madrileño pide mucha felicidad. Que sonríamos todos más, que nos lo merecemos y que disfrutemos de la vida. Gracias. Y el amor, pues que lata el corazón. Gracias. Anotado queda. Dani Martín está enamorado, aunque a veces le cuesta reconocerlo. ¡Sí! ¡Sí!